Hola, como verán, cualquier cosa que hay para hacer en donde esté, hago. Y si hay una cámara, mejor. Bueno, este es mi nuevo color de pelo. No sé si se ve bien. Estaba con el gorrito, me lo saqué para que me pudieran ver. Estaba haciendo medio frío, no me quería peinar mucho, pero bueno, bastante oscuro. Igual cada vez que me baño, se lava. Joaquín está trabajando, ya salía a las 12, como Juan y Gustavo que también lo van a hacer. Y nada, esto sí que armaron, como para parecer que estamos en la selva, no sé qué van a estar haciendo, pero bueno. Podrán entre 10 segundos y 10 minutos, si nos podrían estar hablando 10 minutos tranquilamente, por el señor que estaba grabando no sabe qué carajo estoy diciendo. Pero bueno, las chicas, las tucumanas ya se fueron y los tucumanas están todavía en casa. Gustavo la semana que viene se va a Australia. Juan parece que se queda unos meses, está viendo si consigue trabajo o no, pero en muchas horas de trabajar no tiene. Y nada, qué sé yo. Este video va a llegar a los dos, después les cuento. Después se lo voy a mandar a todo el mundo, lo pueden ver en Facebook, en YouTube, whatever. No hay mucho para contarnos ahí, dado que esto es para la gente que se la pasa viajando por todos lados. Si yo estoy acá hace bastante tiempo, parece que la semana que viene nos vamos a Mir4Sons otra vez. Y... I don't know. Nada, qué sé yo. Estoy un poco más flaca, no sé. Ustedes dirán. Así que bueno, fías. ¡Gracias!